El cuerpo de una persona aún no identificada por las autoridades fue encontrado sin vida, envuelto en una cobija y con un arco mensaje, por vecinos de la calle Torre Eiffel Final de la Colonia Las Torres, pegado al recinto fiscal alrededor de las 13.30 horas. Las autoridades municipales y estatales acordonaron el área hasta la llegada del Ministerio Público y efectivos de la medicina legal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo para realizar la necropsia de ley. Hasta el momento, se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte, datos que se darán a conocer más tarde.